Ah, lo sabía, son más inteligentes de lo que creemos, esto lo debe saber el mundo. Jane Goodall nació en Londres, Inglaterra, y es reconocida como la primatóloga más importante del mundo. Desde niña mostró un profundo amor por los animales y la naturaleza, lo que la llevó a Tanzania a trabajar con el antropólogo Louis Leakey. Jane no tenía un título universitario, pero su pasión por los animales era tan grande que se sumergió en la selva para observarlos en su hábitat natural. Jane descubrió que los chimpancés usaban herramientas, expresaban emociones y que su comportamiento social era más complejo de lo que se pensaba. Estos descubrimientos no cayeron del todo bien en la comunidad científica, porque no la consideraban científica, y porque sus métodos eran poco convencionales. Así no se hacen las investigaciones. Jane interactuaba de manera más humana con los chimpancés, dándoles nombres en lugar de números y conviviendo con ellos. El rechazo de sus hallazgos, lejos de desmotivarla, la motivaron aún más. A pesar de estas críticas, con el tiempo su trabajo finalmente fue ampliamente reconocido por la comunidad científica, que comenzó a utilizar sus métodos y hallazgos. Más que fama o reconocimiento, Jane quería ayudar y proteger a los animales. Su compromiso con los animales era tanto que fundó un instituto, el Instituto Jane Goodall para la Conservación y la Educación Ambiental en todo el mundo. Jane ha dedicado su vida a la investigación y el cuidado de la naturaleza. Su trabajo cambió para siempre la forma en que tratamos a los animales y nuestra percepción sobre ello. Lo que haces marca la diferencia y debes decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. Por su sincero amor por los animales, su convicción y su aporte inigualable a la ciencia, Jane Goodall es sin duda una historia de grandeza.